Necesito de tu amor Tengo amor, eres lo que más quiero Cuando en muchas pruebas estoy, tú me das tu consuelo A tu lado soy feliz, a tu lado tengo amor Señor Jesús Necesito de tu amor, necesito de tu paz Porque yo sin ti me muero A tu lado soy feliz, a tu lado tengo amor Eres lo que más quiero Cuando en muchas pruebas estoy, tú me das tu consuelo A tu lado soy feliz, a tu lado tengo amor Señor Jesús ¡Sabor! Esto es para vos, Pablo Jara Y para toda tu familia ¡Yay, yay! Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu amor Yo moriré Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu amor Yo moriré Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu amor Yo moriré Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu amor Yo moriré Moriré Que es ahora con el pismal Necesito de tu amor, necesito de tu paz Porque yo sin ti me muero A tu lado soy feliz, a tu lado tengo amor Eres lo que más quiero Cuando en lucha prueba estoy Tú me das tu consuelo A tu lado soy feliz, a tu lado tengo amor Señor Jesús Y las palmas arriba Y las palmas arriba Fortaleza Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu cariño Señor Jesucristo Si no tengo tu amor yo moriré Moriré Salsa Ramón Disculpanos por el sabor No te inevitably Tú me das tu amor ¡Si no te voy! No te acuerdo ¡Hasta la próxima, si no te cuento! Si no lo tengo Gracias por ver el video.